hola hola bienvenidos a mi canal yo soy maica de volvoretes y dragones y hoy te presento el reto de instagram de las ATC's power de las ATC's power de las ATC's power y quiénes son las ATC's power las ATC's power somos Ana de Anusca68Creative, Cris de Cosas de Mixed Media y yo misma maica de volvoretes y dragones vale estamos en septiembre y qué pasa en septiembre pues que a comienzos de septiembre os presentamos un nuevo tema para que participéis en nuestro reto requisitos imprescindibles para poder participar para bueno para poder participar podéis participar lo que queráis pero si no cumplís los requisitos no podréis ganar o tener la posibilidad de ganar este premiazo y que nos ha sucedido gentilmente para sortear entre las participantes y los participantes así que requisitos imprescindibles en nuestros tres post en cada uno de ellos cuando lo veáis cuando veáis nuestro trabajo de inspiración directamente vais le dais al like nos dejáis un comentario diciendo qué es lo que os gusta de nuestras inspiraciones del mes y etiquetáis a dos personas si lo hacéis al comienzo en cuanto veis el post pues ya no se os olvida y todos contentos por qué lo de etiquetar a dos personas y por qué de pedirlo que lo hagáis al comienzo porque la intención cuando os pedimos que etiquetéis a dos personas es que más gente vea este reto y más gente participe si lo publicáis si decís o etiquetáis a esas dos personas el último día del mes pues primero no les va a dar tiempo a participar porque no les va a dar tiempo a hacer sus ATCs y porque no sirve de nada que etiquetéis entonces porque si se enterarán para el mes siguiente pero no para este entonces por favor es tan sencillo como ver nuestra inspiración darle al like dejarnos un comentario diciendo lo que os gusta o no de nuestras ATCs vale y etiquetar a dos personas al comienzo al principio de mes después si podéis participar es perfecto si no pues contribuís a que pues más gente lo vea tengamos patrocinadores para poder ofreceros un premio y todos ganamos es tan sencillo como eso así que después de echaros la vara o daros la vara pues eso tenéis que hacer las dos ATCs mínimo poner los hashtags ATCs power y el que corresponde al mes que en este caso es ATCs power septiembre 23 y con estos dos hashtags os presento el tema el tema de este mes uy espera que es que pesa uy 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 es que pesa setas un kilo de setas o sea fijaos eh setas setas este mes nuestra compi ana de anusca 68 creative es quien ha elegido el tema de este mes así que con que las setas salen por todos los sitios así que venga participar que podéis ganar estos premiazos y pasarlo sobre todo pasarlo súper bien haciendo mix media y yo hoy en lugar de haceros pasar a fotografías o a vídeos o no sé qué justo aquí debajo han salido setas han salido setas y os las voy a enseñar esta es mi inspiración para este mes setas mirad qué chulada me encanta me encanta me encanta porque he disfrutado mucho he disfrutado muchísimo haciendo estas estas ATCs con mis nomos mis setitas en mi musgo las hojitas el fondo que está súper trabajado ya lo veréis en el proceso del vídeo y aquí mi tercer nomo precioso mirad cuántas setas y mirad cuánto brillo en el fondo bien si quieres ver cómo he realizado estas preciosas ATCs quédate porque comenzamos vamos para allá pues vamos al lío voy a cubrir las tres los tres trozos de cartón mis tres ATCs con pasta de relieve clásica y este pincel de silicona de fin a ver y cojo he cogido este pincel porque lo que quiero es que quede un fondo con bastante cantidad de pasta pero que quede bastante el liso por eso utilizo como si fuera una espátula bien este es stencil lo tengo desde hace 200 millones de años que todavía estaban en la tierra los dinosaurios o cerca estaban bueno en fin que lo tengo hace mucho tiempo y lo que voy a hacer como estáis viendo es poner una cantidad impresionante de pasta de papel o pasta con fibra de papel de artist decor y bueno pues lo extiendo así súper súper bien estiradita pero sin quitarle cantidad quiero decir que quiero que quede mucha 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 textura estoy intentando aplanar un poco para que quede bien marcadito pero pero veo que no es suficiente la fuerza que hago con la espátula porque se dobla así que vuelvo a coger el pincel este de silicona y veis como voy apretando sin quitar cantidad quito un poquito porque bueno pues he puesto mucha cantidad y como veis es muy flexible la espátula y lo que hago es alisarlo pero apretando para que quede bien bien marcado el stencil porque ya sabéis que si no conocéis la pasta la pasta está de papel es muy fibrosa y quedan con pelitos como si fueran pelitos al retirar los los stencils y es brutal lo que voy a hacer es secarlo muy 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 bien y mirad qué texturaza más genial hubiera utilizado cualquier stencil y hubiera quedado así de texturizado pero quería utilizar esto porque eran como hojas como si estuviera así como un fondo en un bosque o algo así eso es lo que quería más o menos representar así que qué pasa que comienza el festival de los mágicas del indies y con que comienzo pues con los nuevos sets el nuevo set de mágicas shakers 2.0 diseñados por mi amiga nunca y martina de frau poni este set se llama tían camps y tiene unos colores increíbles con un brillo increíble y lo más increíble esos son los tres primeros colores que veo los tres colores que voy a utilizar del set y como veis que os enseño es un salerito un salerito súper mono es que me encanta y tiene más cantidad del indies o sea más que ya sabéis que los tarritos de mágicas tiene una cantidad que hunde mucho pues esto tiene más cantidad todavía y fijaos qué facilito es aplicarlo con este salerito los colores he echado un poquito de agua al fondo y ahora ya sabéis que cuando echamos los mágicas sobre agua rompen los colores y yo lo que hago es que lo extiende un poquito porque no estoy buscando nada más que hacer un fondo que esté totalmente cubierto toda la tc y veis hace chau es como como rompen los colores en mil colores es que es increíble lo de los mágicas es brutal y es que disfruto es que me lo pasó bomba con ellos así que voy aplicando los colores y los tiendo con pincel porque lo que hago es que quiero que esté bien cubierto así que seco veo como como va quedando y ahora aplicó este otro color en los lugares donde no ha quedado mucho fondo y este tono aunque parece que es como crema es como coral como un no sé es que como como te lo diría o sea es que son colores totalmente sorprendentes aquí le quito queda un puntito de un rosa fucsia fuerte que es parte de los colores que tiene que tiene los mágicas y concretamente el que acabo de aplicar ahora y lo he quitado porque no me pegaba mucho en rosa ese fucsia así que mirad qué fondo me está quedando más súper guapo y el brillo en el brillo que tienen me encanta voy a dejar ya ahora estos aleritos y voy a coger voy a rellenar otras partes del fondo con dos colores del set de steampunk so ir y os oiré diseñados por luneca también es un marrón y un y una bueno ese color que no sabría decir es como un amarillo muy muy oscuro muy bonito sólo puedo decir que es muy bonito igual que todos los colores de este set que la verdad es que me encanta un montón veis yo tenía que meter marrón ya sabéis que y aparte es que es que el tema que yo tenía las cosas que yo tenía en mi cabeza precisaban de marrón y ya lo habéis visto en la presentación así que poco puedo añadir al tema así que bueno ahora pongo el este amarillo oscuro y los salpico ya sabéis con el pincel este de mariposa o de abanico como se llame hecho un poquito de agua lo muevo un poquito para que se mezcle un poco con los otros colores y ahí vamos creando fondo un fondo que realmente me está encantando como queda o sea porque es que es que no yo quiero utilizar una serie de colores y quiero que queden chulos así que lo voy consiguiendo y ahora vamos a cambiar de saleritos ahora vamos a utilizar los magical shifter estos magical fueron de edición limitada porque bueno estos los saleritos estos no los pudieron encontrar en mayor cantidad con lo cual hicieron los colores hicieron los los sets pero pues se agotaron y ya está y ahora los que lo tenemos tenemos la suerte de haber llegado a tiempo pues disfrutamos de estos colores tan bonitos como veis he utilizado amarillo naranja y crimson un tipo así tipo crimson o así las que conocéis el color crimson es como un berenjena o algo así pero tirando a fucsia muy chulísimos vaya y veis ya ya va tomando los tonos del otoño y los primeros es magical han dejado ese fondo azul de como si estuviera el horizonte a lo lejos sabes o sea que es que por eso utilice esos colores de magical al principio ahora toca colocar los elementos y voy a mezclar elementos de papel con naturales y esto que he puesto semilleros porque no tengo ni idea de lo que es pero son así que cositas de estas del bosque secas y así así que musgo los semilleros estos y tal y setas setas nomos es que me encanta o sea es que el tema no me podía gustar más porque es que además estoy disfrutando un montón y hojas hojas de otoño de estas que caen de los árboles y que yo soy persona de otoño soy nacida en noviembre con lo cual el otoño es mi salsa estoy en ello los recortables son de alquimí of art que son de la colección gold bottom y son súper bonitos no me gusta recortar pero es que me encanta lo que tiene toda esta colección y los envejecido todos los bordes así que ahora voy a comenzar a colocar los elementos el musgo al suelo como es normal y natural y lo que voy a hacer es pegarlo con él es como el heavy body gel de fina ver pero de estampería y ya veis que pongo una gran cantidad porque el musgo es muy voluminoso y lo que no quiero es que quede medio pegado y se vaya a despegar o a caer y me curo en salud presionando ahí encima de todo ese pegote que he puesto de adhesivo y nada cojo mis mis grupitos de musgo presionó y colocó para que quede un suelo bien bonito bien verde y así y tan precioso que me encanta así colocó bien bien y empezamos a colocar los elementos estos recortables son iguales por un lado que por el otro así que si los quisiéramos colgar se verían bonito por los dos lados así que bueno pues he cogido bueno aquí os indico que podéis cambiarle la velocidad en la pantalla de vuestro móvil o del ordenador pues está la ruedecita está de ajustes entonces pica es ahí y vais a velocidad de reproducción y cambia es la velocidad de reproducción o más deprisa o más despacio eso sí si lo ponéis más despacio a mí se me escuchará en balleno algo así como y estoy pegando la pieza y así y ya sabéis la tontería de turno que toca hoy y que pues para amenizar el momento de la reproducción rápida de cómo voy voy pegando y voy añadiendo volumen para que quede a diferentes alturas los diferentes elementos que estoy colocando en las afeces habéis visto que he puesto unas tiritas de cartulina kraft para las los tallos que son más largos de las setas para que no se estropeen y quede un poquito reforzado pues nada voy colocando todas las cositas los recortables los elementos naturales hay encajados y colocó las hojitas así como si estuvieran cayendo de de los árboles reparto las hojas por aquí por allá y al suelo pues en encima del musgo pues pongo otra hoja un poquito más grande y nada pues a pegar los elementos los toca así que comienzo por los semilleros estos o como se llamen y y bueno lo voy voy empujando en el musgo bueno pues el proceso normal y natural de ir pegando los elementos voy añadiendo a pegotitos de del adhesivo de la pasta adhesiva y voy pegando primero los elementos que están más al fondo para que luego pues los que están por encima me sea más fácil como es natural así que pues nada pero estas setitas ahora voy a pegar al gnomo que por cierto estos gnomos son súper bonitos es que es hasta los colores con sus calabazas alguno de ellos y es que son buenísimos de verdad es que no me pueden gustar más esta colección de golden autumn es súper bonita así que nada ahora coloco el esta seta más larga y la voy a pegar lo que es la base encima del musgo y nada la parte de arriba apoyada en lo que es el fondo de la tc así que le hago un huequecillo por ahí abajo y pero la parte que toca al fondo de la tc muevo un poquito al gnomo que le está tocando el gorro y nada pues está ahí súper pegadito y súper monísimo mi gnomo es que están preciosos solamente vais vais a ver cómo pegó los elementos de esta tc porque los otros voy a hacer exactamente lo mismo y y no es necesario que repitáis el mismo procedimiento una cosa que veréis en las fotografías si os fijáis es que he echado unas bolitas de estas de fin a ver micro bits en porque se veía un poco el adhesivo entre los elementos naturales del musgo y los he tapado un poquito con con estas bolitas así que eso es lo único que no se ve en pantalla pero que hice en el último momento porque al hacer las fotografías lo vi así que estoy súper contenta del resultado espero que que vosotros os haya gustado también si es así darle el leito para arriba no os olvidéis de dejarme un comentario de decirme que es lo que me ha os ha gustado de este tutorial me encantaría que lo compartieras con alguien a quien le gustara ver este tipo de trabajos y si no te has suscrito al canal pues me encantaría que lo hicieras ahora y le dieras a la campanita para que youtube te avise de todo lo que voy publicando así que muchas gracias por llegar hasta aquí os quiero un montón y nos vemos en el próximo chao chao adiós